Es hora ya de preguntarme si tengo lo que hace falta para triunfar ¿Qué clase de marca estoy buscando dejar cuando esté todo dicho y haya que juzgar? Lo que haga con el tiempo es lo que el mundo va a recordar Y eso que el mundo va a recordar Y es inmortal el negado que quiero dejar Solo van a quedar y es mi capión, es mi capión Y es inmortal el negado que quiero dejar Solo van a quedar y es mi capión, es mi capión Es hora ya de preguntarme si tengo lo que hace falta para triunfar ¿Qué clase de marca estoy buscando dejar cuando esté todo dicho y haya que juzgar? Lo que haga con el tiempo es lo que el mundo va a recordar Y es lo que el mundo va a recordar Exclusivo Bacán Y es inmortal el negado que quiero dejar Solo van a quedar y es mi capión, es mi capión Y es inmortal el negado que quiero dejar Solo van a quedar y es mi capión, es mi capión Quiero creer que mi destino no es que iba yo Esta es mi marca, esta es mi huella Quiero creer que lo que hago tiene valor Esta es mi marca, esta es mi huella Esta es mi marca, esta es mi huella La historia que escribí La historia que escribí Es inmortal el negado que quiero dejar Solo van a quedar Es inmortal el negado que quiero dejar Es inmortal el negado que quiero dejar Es inmortal el negado que quiero dejar